Bien, nos encontramos en calle Arón Castellanos, entre Faber y Remedios de Escalada. Aquí llegamos, alertados por vecinos que hablaban de que un camión se estaba perdiendo fuego. Bueno, efectivamente así era. Aquí se trabajaron hombro zapadores, aquí estuvieron robando el incendio. Lo que nos contaban los vecinos es que este camión estaba abandonado hace aproximadamente 3 años en el lugar. Había chicos jugando aquí y, bueno, retiraron fuego a los asientos, que tomaron fuego primeramente. Ahí vemos cómo se consumieron los asientos. Y luego hay parte de lo que es la carrocería. Tomó fuego un camión, Arón Castellanos, entre Faber y Remedios de Escalada. Se prendió fuego, o le prendieron fuego intencionalmente a los asientos. El viento fuerte hizo que tomaran fuego los asientos y se expandieran luego hacia parte de la... Aquí en Jueva, ahí hay agua. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver lo que son los asientos. Un camión que estaba abandonado, aquí subieron Castellanos hace aproximadamente 3 años, venían a los vecinos. Y eso terminó produciendo una gran humareda, sobre todo por el tema de los asientos. Que se consumieron, generaron mucho humo. Eso hizo que los vecinos llamaran rápidamente los primeros zapadores, que ya cuando llegamos no estaba. Bueno, por fortuna no hay lesionados, no hay heridos. Sí, un camión prendido fuego en lo que es la carrocería y la parte de los asientos. Arón Castellanos, entre Faber y Remedios de Escalada. Trabajaron bomberos zapadores, había personal policial también en el lugar. Se puede sentir todavía lo que es el quemado. Ahí mostramos un poco cómo quedó este camión. Abandonado al que le prendieron fuego hace algunos instantes. Esto es Arón Castellanos. Algunos metros de Remedios de Escaladas, casi llegando a Faber.